Buenas tardes España. Me llena de orgullo y satisfacción acercarme a sus hogares en estas fechas tan señaladas de amor, paz, prosperidad y fraternidad. Las deseo a todos ustedes, que pasen unas felices fiestas con su familia, que disfruten, que se agarren unos buenos pedos y que no se atraganten con las uvas. Gracias. ¿Cómo que gracias? Esa es mi mierda. Gracias nunca hice. Gracias. Soy un rey agradecido. Gracias. Cámara, puede cortar o si no, no le pago. ¿Qué te chupo cámara? ¿Por qué no te callas cámara? Podemos hacer un giro de cámara. Móvete allí. Pero ahora para allá. Lo he presentado a la tele diario, ¿no? Ahí no va a haber. No se va a...